Tu dinero crecerá como loco si haces esto. Únicamente vas a tener que conseguir clavos de olor. Y ahora mismo te voy a enseñar cómo utilizarlo para así empezar a prosperar en tus asuntos económicos. Para así empezar a sentir que el dinero te rinde y que eres dichoso con tu economía. Esto es un ritual muy sencillo, muy fácil de hacer, probablemente sea uno de los más prácticos que haya traído hasta el día de hoy, sin embargo los resultados vienen muy rápido. Tanto que te vas a asombrar muchísimo. Bien, como te decía, lo único que vas a necesitar es unos clavos de olor, como estos de aquí, que es la especie, es tan natural, tan valorada en los rituales, no sólo por sus grandes propiedades curativas, que también, sino que también por sus grandes cualidades espirituales. Tiene grandes propiedades mágicas, capaces de abrir nuestros caminos y llamar a la abundancia que tanto nos merecemos. Llama a la buena suerte si estás pasando una mala racha. Es decir, esto es ideal emplearlo cada vez que te sientas que el dinero no te rinde, que no alcanzas para pagar tus facturas. Es ideal este elemento, no puede faltar. Por otro lado, consigue un vaso de vidrio cualquiera. También puedes utilizar un tarro de vidrio de cualquier conserva que tengas en casa, recicla, reutiliza, simplemente tendrás que limpiarlo bien, ahora te enseñaré a hacerlo a continuación. Y por otro lado, consigue un bolígrafo de cualquier color, evitando siempre el negro, un billete de cualquier denominación, pero que esté activo en estos momentos, que tenga valor muy importante. Y por último, ya fíjate que es súper sencillo, una hoja en blanco, un folio, mismamente con medio folio y ya, de hecho, lo voy a partir ya y ya lo tengo listo para mí. Antes de empezar, comprueba que estés suscrito porque aquí traigo multitud de vídeos que serán de gran interés para ti. Te ayuda a evolucionar en tu camino espiritual, así que súper agradecida de que formes parte de esta mágica y poderosa comunidad espiritual. Bien, vamos ya por el principio. Lo primero que haremos, como te comentaba, importantísimo limpiar nuestras herramientas de trabajo antes de utilizarlas, porque estas han sido palpadas por otras personas. Por lo tanto, al ser esponjas energéticas, han recogido energías que probablemente sean negativas. En el caso de que sean positivas, genial, todo estupendo. Pero, por lástima, vivimos en una sociedad donde la mayoría vibra muy bajito y tienen mala relación con el dinero. Y como lo que queremos es llamar al dinero, a las oportunidades económicas, entonces es muy importante purificarlo. No vaya a ser que alguien negativo haya tocado esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay muchas maneras de hacerlo. Puedes encender una varita de canela y pasar el saumerio por todos lados, con intención, siempre. Puedes hacerlo con un incienso, incluso puedes lavarlo con jabón y agua y ponerlo al sol, reposar al sol durante una hora. Ya vendrá completamente carga de buena energía, la energía de nuestro astro rey. Pero hoy lo voy a hacer de otra manera para que lo puedas ver. Con un poco de sal, sal marina, sal gruesa, sal de mesa, la que tengas en casa y puedas conseguir, eso purificará por completo cualquier lastre energético que pudiera contener nuestra herramienta de trabajo. Entonces coges una pizquita de sal y simplemente vas a frotar un poco de ella por todo, por fuera, por dentro, con plena intención, visualización, debes sentirte desde ella. ¿Cómo tu suerte cambia? ¿Cómo empiezas a traer esas oportunidades que tanto necesitas en estos momentos? Puede ser un nuevo empleo, un aumento de sueldo, un cambio de domicilio, una nueva casa, lo que tú quieras que para ti suponga una oportunidad económica, algo que te haga sentir mejor de lo que estás ahora. Entonces una vez ya lo hayas cargado, lo hayas limpiado e intencionado, vamos a proceder a realizar el primer paso. Es muy sencillo, fíjate que sencillo es. Vas a coger 8 clavitos de olor que te llamen la atención, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto, yo ya tengo mis 8 clavitos y ahora me dirás, Aida, ¿pero por qué 8? Primeramente porque es el número en el infinito y vamos a hacer que dinero que se vaya, dinero que vuelva a nuestra vida y además que venga multiplicado. Por otro lado, el número 8 es un número súper valorado en la filosofía china. De hecho, se dice que quien viva en una casa número 8 está predestinado a alcanzar el éxito financiero, el éxito en sus carreras profesionales, es decir, todo lo que englobe a su economía. Éxito con su dinero. Entonces por ello vamos a utilizar el número 8 a nuestro favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vas a agarrar con tu mano dominante con la que escribas fuerte, de manera fuerte e intensa y vas a pasarle toda tu intención. Pásale toda tu buena energía y siente desde ya como esto se convierte en un imán de oportunidades. Oportunidades que van a llegar muy pronto para ti. Así que siéntelo, transmítelo esa energía y agradece por el trabajo que va a realizar para ti, para que tú puedas prosperar en aquello que tanto deseas y tanto te mereces. Lo agregamos en el vaso de vidrio, los 8 clavitos que caigan. Yo ya tengo los míos, fíjate, no nos va a llevar más tiempo esto. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es escribir en nuestro papel una oración que te voy a revelar. Pero previamente vamos a deshacernos de esos lastres energéticos que pudiera contener. Vamos simplemente a eliminar todos los bordes, manualmente, así. Todos los bordes que hayan podido tomar contacto con la cortadora de papel. Listo. Yo ya tengo el mío completamente cortado y ahora sí lo vamos a frotar. Lo vamos a cargar con nuestra propia energía. Recuerda que cuando frotamos nuestras manos expandimos nuestra energía. Frótalas. Frótalas ahora mismo aquí conmigo. Haz la prueba. Frótalas fuerte y suelta. ¿Qué estás sintiendo? Como una especie de hormigueo, ¿verdad? Es tu energía. Es tu energía que se está activando, se está expandiendo. Así que ahora vamos a aprovecharla a nuestro favor. Vamos a frotar el papel. Vamos a mandarle toda nuestra buena energía. Vamos a empezar a convertirnos en seres muy abundantes, prósperos, con muy buena suerte. La buena suerte nos persigue. Una vez esté totalmente cargado, vamos a escribir esta oración. Te la voy a dejar en pantalla para que puedas anotarla. De todas maneras, si le das like al vídeo, lo que harás es guardarlo en una lista de reproducción. Con lo cual, si te pierdes en algún momento del vídeo, tendrás mucha más facilidad a la hora de ir a consultarlo nuevamente. Es mucho más fácil cuando lo tenemos guardado en una lista de reproducción. Entonces, vamos a escribir la siguiente afirmación, que es muy poderosa. Y ahora te la voy a poner en pantalla y te enseñaré lo que tienes que escribir manualmente en tu papel. Hazlo sintiendo cada una de estas palabras. Muy importante sentir cuando escribas. Sentirlo en todo tu ser, porque solo así es como activamos el poder de la manifestación. Bien, yo ya lo tengo. Fíjate, esta es la oración que debes escribir en tu papel. Y una vez escrita, la vas a decir una sola vez en voz alta. Plenamente intencionado, recuerda, ¿eh? Siempre. Agradezco la llegada de este dinero en mis manos. Y siente cómo tus manos están cargadas de dinero. Yo multiplico el flujo de mi dinero. Hecho está. Listo. Ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya casi lo tenemos, ¿eh? Es así de simple, así de sencillo. Vamos a colocar nuestro billete en el centro del papel, en la parte escrita, y lo vamos a doblar hacia nosotros, para direccionar esta energía de la abundancia, para que lleguen esas oportunidades hacia nosotros. Lo vas a doblar. Mientras lo hagas, sigue trabajando la visualización e intención. Dóblalo siempre hacia ti, hasta que te quede un cuadradito. Así de simple y así de sencillo. ¿Y por qué hemos utilizado un billete? Porque los billetes, las monedas, son talismanes llamadores de más dinero. Entonces, es que muchas veces buscamos amuletos llamadores del dinero, cuando en realidad el propio dinero llama la energía del dinero. Recuerda, todo es energía, todo es vibración, todo es frecuencia. Y además, somos imanes. Y atraemos lo que vibra en nuestra frecuencia. El dinero, ¿qué va a traer? Pues más dinero. No hay más. Es así de simple, así de sencillo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Lo vamos a agregar aquí, dentro de nuestro vaso, junto con los clavos. Listo. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una técnica entre todos. Vamos a escribir en comentarios, todos juntos, Agradezco la llegada de este dinero en mis manos. Vamos a escribir esta simple afirmación para empezar a hacer un llamamiento a esa energía necesaria para que nuestro dinero empiece a multiplicarse. Agradezco la llegada de este dinero en mis manos. Hecho está. Bien, ¿ahora qué vas a hacer con esto? Te lo vas a llevar a tu dormitorio. Recuerda que esto es personal, es para ti y nadie tiene que tocarlo. Lo vas a llevar ahí y a la noche, justo antes de acostarte, presta atención, vas a agarrarlo entre tus manos, vas a cerrar los ojos y le vas a dedicar 60 segundos de intención. Simplemente vas a visualizar aquello que deseas que ocurra, que tenga relación con una nueva oportunidad económica para ti. Lo vas a visualizar como ocurre y sientes esa emoción como si estuviera ocurriendo en estos momentos. Siempre en presente. Está ocurriendo ahora, no lo olvides. Entonces, desprende esa energía y estarás activándolo, estarás desprendiendo la energía necesaria para que el universo te lo traiga. Imanes, energía, ¿recuerdas? Entonces, este ejercicio lo vas a hacer justo antes de acostarte durante siete noches seguidas. Al octavo día, probablemente ya te haya llegado esa oportunidad económica. Pero aún así, vas a colocar este talismán cerca de tu cama y lo vas a dejar ahí hasta que tú lo sientas. Al principio, posiblemente recibas pequeñas señales del universo, pequeños incentivos. Puede que encuentres dinero en la calle que no esperabas. Puede que te inviten a tu plato favorito. Puede que recibas un ingreso a través de una fuente que no esperabas. Es decir, vas a empezar a recibir pequeños incentivos económicos que, como te comentaba, son señales que vienen directitas desde el universo. Es una manera que tiene el universo de comunicarse con nosotros para decirnos que estamos en el camino correcto. Que estamos manteniendo la energía necesaria para manifestar nuestro deseo. Así que continúa trabajando tu energía positiva. Continúa visualizando y creyendo que esto ya es tuyo. Y muy pronto, en muy poco tiempo, vas a recibir una gran suma de dinero. Ya lo vas a ver. Espero que te haya gustado mucho este ritual. Si es así, compártelo. Compártelo con tus amigos y familiares. Estarás ayudando muchísimo. Y por otro lado, no te vayas sin antes suscribirte. Porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti. Y... Y...